Música Siempre me haces sentir, tu rostro de mi sonreír, se tiembla y vuelve el amor, que yo a tu grado viví, hoy te vas y te vas cubriendo y no puedo ya resistir. Aguante, en septiembre tu fuiste mía, guiaba tu vida, tu vayas, 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 tu vayas. Música 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 Gracias, juguemos